Este es mi ruido, oh, MXXXM, Rinox, oh, oh Cuando dices que te gusta el rap nunca falta el idiota Que agita la mano y hace ruidos con la boca Mi música, yo sé que no baila cualquiera Hay personas que para ellos dedican su vida entera Piensan que somos maleantes y drogadictos Que no acabaron la prueba y no tienen un beneficio Al cantante de banda se le admira y se respeta Pero se le señala aunque no hable de metralletas Somos mala influencia por las malas palabras Dicen peores cosas disfrazadas en baladas Compositores, cantantes y productores Conscientes de su trabajo y no marionetas mediocres Orgulloso rapper, casi siempre rapa Padre de familia y no vivo de lampa Que no lo asusten nuestra pinta de matones Hay padres pederastas, enlizas y comuniones El mundo no me entiende, mis padres lo intentaron Mis amigos dijeron que soy demasiado raro Solo quiero rap, el tiempo que me resta No me interesa si mi ruido le molesta El mundo no me entiende, mis padres lo intentaron Mis amigos dijeron que soy demasiado raro Solo quiero rap, el tiempo que me resta No me interesa si mi ruido le molesta Una lástima que lo escuche la mayoría por moda Música y cultura, no una tendencia boba Algunos exageran, llegan al fanatismo Creyendo saberlo todo, ignorándose ellos mismos Los padres de familia no conocen ni están hartos Piensan que hip hop es parecido a grande bauto Alto, a toda discriminación Nos vestimos como plazca y no por llamar la atención No es rebeldía, es nuestra identidad Somos raperos y nadie lo va a cambiar Ni la tele, ni el dinero, reproducciones en red El que siempre ha sido real, real tiene que fallecer Háblale a la patrulla, dile que es inmoral La forma en que agasajo y penetro la instrumental Soy un animal, la ciudad, mi hábitat Mi especie es una raza que se alimenta de rap El mundo no me entiende, mis padres no intentaron Mis amigos dijeron que soy demasiado raro Solo quiero rap, el tiempo que me resta No me interesa si mi ruido le molesta El mundo no me entiende, mis padres no intentaron Mis amigos dijeron que soy demasiado raro Solo quiero rap, el tiempo que me resta No me interesa si mi ruido le molesta No es mi culpa, si no comprenden lo que les digo Solo espero que respeten lo que ustedes llaman ruido Mi música no suena en los cuarenta principales Suenan todo México en los cuatro puntos cardinales Mis carnales se la rifan, mis enemigos se flestan Desconocidos talentos, tienen tremendas maquetas Lista las maletas, la melodía es un viaje El sonido más puro lírico sin maquillaje El mundo no me entiende, mis padres no intentaron Mis amigos dijeron que soy demasiado raro Solo quiero rap, el tiempo que me resta No me interesa si mi ruido le molesta El mundo no me entiende, mis padres no intentaron Mis amigos dijeron que soy demasiado raro Solo quiero rap, el tiempo que me resta Me vale verga si mi ruido le molesta Desde Santa Sede Estudios Josué Arellano, la producción Rinos Mexa Mafia Este es mi ruido From Side Clica Yeah 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 Yeah